¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Atlético de Morelia en contra de Cancún. Cracks, deja tu like ya de allá si crees que el equipo de Atlético de Morelia vencerá a Cancún. Así es amigos, el equipo de Morelia recibe en cancha del estadio Morelos a Cancún. En punto de las 7pm hora del tiempo del centro de México y en punto de las 5pm hora del tiempo de California. Cracks, por un lado tenemos al equipo de Atlético de Morelia. La jornada pasada vienen de empatar 3-3 contra Tapatío y también vienen de ser empatados de último minuto, ya que ese partido lo ganaban 3-2 pero tristemente debido a un error del portero y de la defensiva los empataron y por ende dividieron puntos. Por su parte el equipo de Cancún viene de vencer en casa 2-0 a los correcaminos y ahora cuando visiten el estadio Morelos tratarán de arrebatar los 3 puntos. Cracks, actualmente el equipo de Atlético de Morelia se encuentra en la posición número 14 de la tabla general con 2 unidades, mientras que el Cancún se encuentra en la posición número 5 de la tabla general con 6 puntos. Y bueno amigos, el partido entre Atlético de Cancún podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN a partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México y a partir de las 5pm hora del tiempo de California. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar también aquí abajo en la caja de los comentarios. Y bueno amigos, nos vemos por un próximo video.